Hola, soy Emiliano Torres, tengo 13 años, practico el Taipando y entreño en sueños olímpicos. Este año conseguí la medalla de plata en el Open G1 Internacional en la Ciudad de México. Fue un torneo a nivel internacional y fue uno de los torneos más difíciles, pero aún así se logró el resultado y poner otra vez a Chiapas Nacional. También participé en la Olimpiada Nacional en donde conseguí la medalla de oro. Fue una competencia difícil, pero aún así con el trabajo que ya habíamos hecho, nos alcanzó para ganarlo. Participé en el Abierto Mexiquense G3, celebrado en el Estado de México, donde gané oro para sumar 30 puntos al ranking nacional. Estuve en Acapulco, Guerrero, en la Copa Gobernador, donde conseguí también la medalla de oro, así sumando otros 30 puntos más para mi ranking. En el torneo de esperanzas olímpicas también conseguí la medalla de oro, sumando otros 30 puntos para mi ranking nacional. En Guadalajara conseguí la medalla de oro en el torneo de taikyuan, sumando otros 30 puntos más para mi ranking, la cual fue una experiencia muy bonita y muy difícil. El mismo tema. Participé en el Selectivo Nacional Juvenil y Cadetes, donde era para visiones para el Mundial Juvenil y eventos internacionales, donde alcancé la medalla de oro, con eso colocándome en primer lugar de ranking nacional, sumando 40 puntos más y ganando mi boleto para selección nacional. Yo practico el taekwondo todos los días, dos horas al día, y este logro se lo dedico al profesor Grimer, a mis padres, y a todo el cuerpo técnico que estuvo detrás para lograr todo esto. Y en el 2020 vamos por más. Soy Emiliano Torres y soy atreta orgullosamente Sueños Olímpicos.